Te sueltas. Un estudio... No, uno se suelta sin alcohol también. Un estudio reveló que si a los 31 años te duermes después de la 1 de la mañana, necesitarás 3 días de descanso para sentirte bien. De acuerdo con esta investigación, al 22% de las personas a partir de esta edad le da flojera arreglarse para salir a un antro. Híjole, no sé. Mientras el 12% no quiere buscar una niñera que cuide a sus hijos y el 29% no sale para evitar la cruda el día siguiente. ¿Cuántos días debes, don? Oye, ¿en qué seminario hicieron ese estudio? Sí, en uno de los legionarios de Cristo. Sí, yo creo. Son los de... ¿Cómo se llaman? Los de... No, los que también dicen que la comida mexicana está como en decimocentro. Ah, los de Atlas. Son los de Atlas. Estato del T. Exactamente. Bueno, pues por eso le estamos todos preguntando a ustedes para hacer nuestra consulta Werowski, que no sea la Mitowski, vamos a hacer. Y es que si uno va a fiestas, es casi común que consuma bebidas alcohólicas. Su consumo en exceso causa cruda, la cual es un proceso biológico que ocurre cuando el alcohol está saliendo de nuestro organismo, pues el proceso por el que se digiere en nuestro cuerpo genera una sustancia que lo transporta por la sangre y es esta sustancia la que causa todos los malestares del día siguiente a una noche de copas. Una noche de copas. Tales como deshidratación, vómito... No, si ya llegas al vómito y dolor de cabeza, aunque la resaca se cura con hidratación y alimento en el transcurso del día, las personas que han desarrollado un nivel de alcoholismo necesitan acudir al hospital debido a que los síntomas les impiden realizar actividades cotidianas. Yo tengo una amiga... Sondita. Yo tengo una amiga que sonda, ¿sí? Sí, sondita. Suerito. No, yo... Una muchelada y... Es difícil tomar agua y comer, pues porque lo regresas todo el tiempo. Te echas tus sueros y ya, pero... Una tostada de atún, un vaso cubano... O birria sopeada. Pero yo creo que eso es cuando todavía no estás tan grave. O sea, si verdaderamente te da vómito y te sientes muy mal, la tostada de cayodeacha y tu otro no te va a dejar bien. Yo creo que ya esa es una cruda terrible, ¿no? Ya la está de... Sí, ya de estar vomitando. Deshidratación y vómito y así. Bácala. Aguante. ¿Les ha pasado, muchachos? ¡Hijos de su... Mentirosa. No, 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 no. ¡Hijos de Pinocho todos! ¡Hijos de Pinocho!